Ciudadanos de las colonias Jardín Mangos, Palmas y Azteca reciben sus enseres de manera ordenada y sin incidentes. Ya con sus muebles, la señora Gabriela lo cataloga como una nueva oportunidad debido a que con el paso del huracán Otis perdió todo. Va a servir para la cocina más que nada. Perdí todo, ropa, trastes, refrigerador. La casa se le cayó a mi mamá encima, la tuve que rescatar por abajo, quedó atrapada y todo perdimos. Los ciudadanos llegan a la sede para anotarse en una lista previa, misma que es tomada en cuenta y respetada el día de la entrega. Diariamente, el personal de la Secretaría del Bienestar, elementos del 68 Batallón de Infantería, así como de la Guardia Nacional, entregan de 200 a 350 fichas para el mismo número de personas durante todo el día. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.